Cuando te sientas mal Con pocas ganas De continuar Porque la vida no te ha dado Felicidad Piensa Antes de actuar Calma tus ansias No sufras más Recuerda todo en este mundo Tiende a acabar La vida fue tan triste Como tú la imaginabas La vida fue tan triste Como la quisiste ver Recuerda que nada es eterno Y que cura para el enfermo Recuerda todo en esta vida Es como lo quieras ver La vida